Este evento es un agradecimiento a la prensa. Hemos tenido un año divino de muchas cosas emocionantes. Ganamos dos premios internacionales, además de la medalla del año pasado, que ya veníamos arrastrando con emoción. La idea del evento es agasajar al periodismo nacional. Han estado presentes en todos los eventos que hemos patrocinado. Y lo justo es que si nosotros hemos tenido un éxito en la distribución y en la colocación del producto a nivel nacional, todos llegamos con partícipe de esta alegría y esta satisfacción. Es un ron fácil de beber. Te transmite como mucha camaradería, provoca combinarle, provoca conversación. Puede ser solito, acompañado, comida, sin comida. De verdad que es muy agradable. ¿Qué te puedo decir de ron veros? Ay, mira, maravillas. Para mí es un ron orgullo venezolano. Bueno, pertenece a la denominación de origen controlada ron de Venezuela. Eso ya es mucho decir. Es espectacular para llevarla a la parte de coctelería. Eso creo que es uno de sus fuertes, pero coctelería seria. Coctelería donde realmente se sienta el sabor del producto. O solo, simplemente con hielo o con algo de limón. Y se puede disfrutar muy bien. Realmente me sorprendió, de verdad. Ron es un ron bastante, es un buen buquete y es suave. De verdad que gratamente. Verboes, así como este año hemos duplicado las ventas del año anterior, del 2012. Para nosotros nuestra meta es duplicar las ventas del 2013. Este año vendimos 40 y tantas mil cajas, 42 mil y tantas cajas. El año que viene queremos superar las 80 mil cajas. Tenemos una destilería que fue totalmente transformada, renovada. Y hoy contamos con una producción de 12 mil litros diarios de alcohol. Y parte de lo que queríamos hacer era aprovechar el momento de lo que es el inicio de la temporada navideña para agradecer a Prensa todo el apoyo que nos han dado durante todo el año. Entonces es un agradecimiento a Prensa por el apoyo de todo el año. Es el inicio de nuestras celebraciones navideñas. Y al mismo tiempo, los ricos que lo estamos celebrando en el mes en que la denominación de origen controlada, RON de Venezuela, cumple 10 años. Gracias. 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 Yo creo que sin lugar a dudas Rom Verodes ha sido como una bendición, es de esos productos de valor nacional que nos identifican como país, y construir la marca ha sido todo un reto muy hermoso, y recibir algo que se parece a Venezuela te hace sentir muy bien, porque contribuyes de esa manera aquí en Chile invirtiendo, y haciéndolo diferente pero cree en su país de apuesta. ¿Y qué nos espera? Consolidar la marca, abrir nuevos mercados, sentirnos orgullosos de servir un ron, que sea tan valioso como tomarse otro tipo de bebida, que pueda estar en los matrimonios, en los bautizos, en las despedidas, y que absolutamente no haya nadie que diga que no disfruta del sabor venezolano, y que sea a través de la marca verde. Le regalaría el Rom Verodes en esta navidad a mis amigos, sobre todo a los hombres, creo que disfruten mucho, creo que un buen regalo para un hombre, más que ropa o más que accesorios, es una buena bebida, y el Rom Verodes me parece que cae de perlas en esta navidad. Con este producto, Veroes Ron Añejo, Destilería Veroes, intenta romper el paradigma de ofrecer productos premium a unos precios super asequibles. La idea es sacar una familia de rones premium, y estamos arrancando con el estándar, con el más joven de nuestros rones. Veroes es una marca hecha con cariño, con la intención de que el mundo constate lo que es la calidad venezolana. Estamos convencidos de que los rones venezolanos son los mejores rones del mundo, así lo constatan los tres reconocimientos que hemos logrado, solamente en un año. Veroes ha logrado cosas importantes en el mercado nacional como en el mercado internacional, y vamos a seguir creciendo, de eso no me cabe la menor duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!